Cinco días de ayuno en los que Santiago ha perdido fuerzas, pero no la determinación. Nos atiende sentado, el calor y la nula ingesta de alimentos hacen que se canse pronto. Y nos cuenta novedades sobre su caso, con la presentación de un borrador ante la audiencia provincial. A la desesperada, yo ya ayer entregué en la audiencia un borrador con los puntos más importantes que va a llevar la apelación cuando la podamos presentar. Más que nada, por si se quisieran hacer eco de la situación y quisieran ellos de alguna manera, si pueden, que no sé si pueden o no, intentar agilizar los trámites, más que nada para que a mí no me termine pasando nada físicamente por estar en la situación que estoy y porque mi hija y yo no nos quedemos en la situación de indefensión total que nos vamos a quedar a partir del día 16 de julio. Y es que a partir de esta fecha es cuando la niña podría abandonar el país rumbo a Panamá con su madre biológica y la pareja de ésta, ambos españoles. Una situación por la que está dispuesto a morir. Y que ellos decidan lo que quiere pasar, si quieren cometer la injusticia que se está cometiendo y que sigamos en esta situación de indefensión, lo conseguirán y yo me terminaré muriendo en la plaza y ya está. Durmiendo cada día en el suelo y 120 horas después de haber dejado de comer, Santiago sigue con la misma fortaleza moral. Yo creo que estoy haciendo lo correcto porque realmente por una hija creo que hay que darlo todo por un hijo y entonces es lo que me ayuda a llevar muchísimo mejor esto y a llegar donde haga falta. Según nos contaba ya desde el embarazo, la madre de Noa trató que Santiago se desentendiera totalmente de la niña y en sus dos años y medio de vida han sido escasas las horas que ha podido pasar con su hija. Es por eso que se lo juega todo a una sola carta.